¡Salud ahí! Eh, vamos a... ¡Salud, salud, salud! Eh, vamos a abrir las líneas telefónicas. Vamos, dijo el garbanzo, vamos a hacer un barra libre. Barra libre, maestro. Se está riendo este güey. Porque ya siente que yo ando medio... Tengo un video en Nueva York donde el garbanzo... No, no, no. Colgó los guantes, señores. Así que no te estés burlando, Emil. No, aterra. Sí, vamos a abrir las líneas telefónicas. Es viernes, viernes libre. Quiero que me llamen las mujeres que dicen estar en contra de lo que yo digo. Yo te apuesto que no tienen los pantalones para llamarme ahorita y decirme... Doggy, yo estoy en contra de ti por esto y por esto y por esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mujer es argüendera. Cuando me llama, no sabe ni por qué me llama. Simplemente quieren reclamarme algo que no tiene sentido, no tiene fundamentos. Y son llamadas de gente que simplemente está en contra de algo que les cala. No es que estén en contra de una verdad o de algo que tiene sentido. Las mujeres me llaman en contra de mí porque saben que les estoy, como dicen, poniendo el dedo. O sea, hay muchos brodis que no sabían y aquí han aprendido a través de mis programas, a través de los minutos que yo puedo comunicar mi palabra, se podría decir así. De que en realidad la mujer es lo que muchos piensan, ¿no? Estas mujeres se molestan y se enojan y bueno, y hasta me dan ganas de ponerles estas canciones. ¿Por qué? Porque ellas se las ganan. Hablan sin sentido. El otro día me llamó una mujer diciendo que su amiga, su prima había perdido un hijo porque no le dieron guayaba. Con los antojos, ¿cierto? Sí, que su esposo era un asesino prácticamente. Que su esposo iba a ser el culpable. Y que a ella se le vino el niño, se le vino temprano, porque a ella se le antojaba chamoy con hackdog. Y se le vino el niño, que porque la antojo. Y muchas llamadas así de mujeres que están en contra de lo que yo digo. ¿Por qué? Porque estas mujeres simplemente hablan sin fundamentos. Entonces, cuando, lo que les voy a decir a ustedes, bro, es que tienen una novia, una esposa en su casa. Seguramente ustedes han tenido pleitos o peleas, ¿no? Donde, ¿qué tienes de garbanzo? ¿Qué tienes, güey? Nada más. ¿Te estás tomando? Eso, ya te estás haciendo, hombre. Entonces, bro, les decía. Imagínate así, ya borracha, ¿no? Entonces, como les decía, bro, el Eras no va a estar allá en Denver. Ay, no más. Mañana va a estar en Denver. Sí, pero hay veces, maestro, que eso es una realidad. Y entonces, yo aprendí bien. No, pero es que no termina. Muchos brodies tienen novias, esposas en sus casas. Y ellas les traen historia, reclamos. Y muchos brodies, con el miedo o lo que sea, dicen, ah, sí es cierto, mi amor. Y no, pónganse a pensar bien, analizar lo que sus novias les dicen. Lo que sus esposas les dicen. ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Y entonces, tú ya empiezas a ir con la plática. Porque no quiero que se peleen tampoco. Entonces, muchas mujeres salen como, tú esto, tú lo otro. Una palabra que usa mucho la mujer, se las voy a decir, es, tú nunca. Tú siempre. Esas palabras, a mí, hace cuenta que me agarran con una navajita de afeitar el escroto, que viene siendo lo que protege al testículo del hombre. Y siento ese dolor. O sea, fíjate lo que siento, ¿eh? Cuando una mujer usa la palabra tú siempre y tú nunca, es como si te agarran con una navajita de afeitar y te agarran el escroto. O sea, es doloroso, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan doloroso un tú siempre y tú nunca? Hay brodys que sacan a sus novias, vamos a decir, a comer, ¿no? La sacan a comer, la sacan a un baile. Vamos a decir que la sacó al baile dos veces por mes. Y ella quiere ir. Y él dice, no, no tengo ganas. La mujer rápidamente contesta, tú nunca quieres ir a ningún lado. Güey. Nunca es. Nunca. Cuando ya fueron al baile de, vamos a decir, de Joan Sebastián, ya fueron a otro baile en el mes. O sea, dos bailes por mes, güey. Al año, sácale la cuenta, ¿cuántos son? Son doce meses. Dos por dos, cuatro. Cuatro y dos. Dos por doce, veinticuatro, güey. ¿No? O sea, fueron a veinticuatro eventos en el año y dicen, tú nunca por uno que no quieres ir, güey. Te está riendo porque sabes que así es cierto, ¿sí o no? Así le hacen. No. Otra. Tú siempre. Oye. Este. Fíjate que se me antojan unos mariscos. O se me antoja un, un caldo, vamos a comer a un lugar donde ella no le gusta. El brody ha ido dos veces en el año. Y quiere ir una tercera vez ya en diciembre por ahí. Dice, tú siempre quieres ir ahí. ¿Siempre? ¿Siempre? Maldita sea. Quítenles esas palabras, brody. Y ustedes mujeres, si agarran la onda y son pensantes, son inteligentes, van a decir, Dougie tiene razón. Dougie tiene razón. Sigue siendo un maestro y me le inco ante lo que dice. Pero bueno, siguen con su orgullo. Ana, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dime. Nada, que están muy mal sus consejos. ¿Cuál de todos? Todos. ¿Ves? Todos. O sea, todos. Es lo que te digo. Siempre, nunca, todos. A ver, ¿cuál es todos? Dime uno. Todo, de que el hombre nunca tiene que hacer nada y la mujer todo. ¿Cuándo he dicho yo que el hombre nunca debe hacer nada? No, es que se quejan de todo. ¿Qué va? Una llamada sin sentido. Te dije. No, todo. Gracias por haber llamado. Conecten la boca con el cerebro. Antes de hablar, por favor. Es el show de todos. Vamos a cuidarlo. ¿No? Número dos. Ramsés. Ramsés es mujer o hombre. No, no sabemos. ¿Eres hombre o mujer? Yo soy hombre. Nomás que estás muy enfermo. Bueno, vamos con otra llamada. Araceli en la cuatro. En la número cuatro. Ramsés, no vas a decir malas palabras para hablar contigo. Ok, no voy a volver a decir nada malo. Dale. No sirve para nada tus quince minutos. ¿Los oyes? Nada. ¿Los escuchas? No tienes que andar hablando de las mujeres. Brody, escucha los quince minutos. No, no los escucho. Entonces, ¿cómo sabes que no sirven para nada? Lo cambio el piolet. Vamos, otra llamada. No, o sea, ese es, te digo, llamadas sin sentido, dos. Dos llamadas, dos llamadas sin sentido, ¿ok? Tus quince no sirven. Los escuchas, no. ¿Y cómo sabes? Y tú dejes eso ahí. Saluda ahí. Esa es una mala palabra, pero a medias no. ¿Con quién vamos tú? ¿Te quedas de pobre? Araceli. Oye, tú también, tío. Es cierto. Tienes que te hacer pobre. No hay problema, güey. Lo importante es echarle ganas. ¿Con qué mamá? Ahí está, Araceli, en la cuatro. La cuatro. Erasno tiene labios de pobre también. Araceli, buenas tardes. Ah, buenas tardes, Erasno. 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 ¡Enorme! Erasno. ¿Estás nervioso? Doggy, 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 Doggy. Felicidades por tu programación. Gracias por colgarle a este hombre que no sabe lo que son tus sagrados minutos. Soy tu fan número uno y felicidades. Gracias, Araceli. ¿Con quién vamos, bro? Ahí está, Anaí en la seis. En la seis. Anaí. Anaí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, Doggy, yo estoy en contra de que te hayan dado 15 minutos. Deberían de darte 15 minutos cada hora. Y quiero decirle a todas esas mujeres ardidas que están llamando, diciéndote cosas, que en vez de ponerse así, deben... Ah, no, no, permíteme, Anaí, Anaí, permíteme. No me lo digas a mí. Ahí te tengo a una. Se llama Janet, permíteme. Janet, buenas tardes. ¿Por qué te gusta ensusar a las mujeres? Janet, permíteme tantito. Anaí, ¿qué le quieres decir a Janet? Ah, quiero decirte que te pongas a analizar bien lo que dice, y en vez de ponerte en contra, aprende de lo que está diciendo. Así vas a tener a tu novio, a tu esposo, a lo que sea, de tu lado. Ajá. Mira, yo antes decía, estaba que, oh, mi mamá dice que los hombres tienen que pagar todo. Mi mamá dice que los hombres tienen que llevarnos a comer y a pasear. Desde que el Doggy dijo que la mujer también debe de hacer eso, mira, mi esposo me quiere tanto, porque yo le digo, mi amor, no te hice comida, pero vamos, yo te invito a comer. Por esa casa. A mí me da lástima. A ver, permíteme, Anaí, este, permíteme, Anaí. Janet, adelante, ¿qué querías decir, Janet? Mira, yo no cujo un hombre para que me ibas a comer. Soy una mujer muy independiente. Es lo que acaba de decir Anaí. Es lo que acaba de decir Anaí. Se me hace demasiado estúpido de tu parte que hablen mal de la mujer, porque una mujer te tuvo. ¿Qué ha hablado mal de la mujer? En todo aspecto, hablas en todo aspecto, nunca dices un alabo a una mujer. ¿Qué acabo de decir ahorita? ¿Qué acabo de decir ahorita? Las mujeres siempre dicen siempre, las mujeres siempre dicen nunca, y ella dice que siempre hablo mal de la mujer. Mira, Janet, yo hablo mal, yo no hablo mal. De que le pongo su canción. Contéstame estúpido. Muy bien. Janet, vamos a, a ver, bájale a tu radio, ¿no? Bueno, ya me colgó. Dijo, tú hablas mal de las mujeres siempre. ¿Qué te dije? Otras las palabras, mira. Yo describo a las malas mujeres, ¿no? Yo describo a las malas mujeres. ¿Cierto? Cierto. Si tú llamas enojada, es porque te caló lo que dije. Si llamas como la otra mujer y dice, doggie, yo estoy de acuerdo contigo, es porque ella dice, es cierto, hay mujeres así, güey. ¿No? Que están terminando con la reputación de las buenas mujeres. Y yo vengo a, yo aquí vengo a decirle a los hombres, aguas con las malas mujeres. Si yo digo un día, esta mujer es así y así, eso es malo, y tú te ofendes, es que eres así. Punto. Las mujeres que no son así les da risa, les da risa con este show. Vamos con alguien más, ¿no? Con Brenda. Brenda, qué bonito nombre. Brenda, buenas tardes. Buenas tardes, doy, ¿cómo estás? Muy bien, adelante. Ay, doggie, yo, a mí me tienes súper contenta. Deberías de ponerte de presidente en vez del Rovnick y el Obama. Se me hace que ganarías mejor tú. Por lo regular dejo yo muy contentas a las mujeres siempre. Yo estoy súper contenta. Yo apenas voy saliendo a trabajar y todo lo que tú me dices a mí me ayuda mucho. Yo pienso que tienes muchísimo la razón porque sí hay muchas mujeres bien, bien, bien flojas y no hacen muchas cosas que deberían de hacer. Mira, Brenda, así como hay hombres basura, hay mujeres basura. La única diferencia, la única diferencia, Brenda, es de que si un día hacen un show dos mujeres aquí o cuatro hablando mal de los hombres, o sea, hablando de lo que son los hombres, todo el mundo estaría de acuerdo. Ay, sí, sí, es cierto, amiga, sí, es cierto. No, las que están, pero como estás hablando en contra de las malas mujeres, les arde y les duele y a mí sí me pueden llamar y decir, idiota, eres honesto y lo otro. Pero vamos a decir que unas mujeres están hablando de los hombres y hablan. Y un hombre ya me dicen, mujeres son unas idiotas que van a decir, este güey, con lo que le dejó a las pobres mujeres. Sí, es la diferencia. Es la diferencia. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es que no, les duele, a mí me imagino a las que les quedan, nada más. Porque a mí me hace reír. ¿Qué les quieres decir a esas malas mujeres, por favor? Sí, exactamente. Pienso que solamente a las malas mujeres porque a mí no me cae nada de lo que tú dices. Me da risa y me paso un momento suave escuchándote. Por eso te digo, te harías de poner de presidente porque creo que estarías mejor tú que los otros dos que no sirven para nada. Bueno, ella lo dijo. Dios es amor, la Brenda lo dijo. Dios es amor, búscalo y verás. Arrátenme entonces. Bueno, gracias, Brenda. Que pases un buen fin de semana y cuídate. A ver cuándo, este, ¿no? ¿Cuándo le...? ¿Cómo dice el Erasno? A ver cuándo le echamos la aceituna. A ver cuándo le tumbamos el palillo a la aceituna, ¿no? Yo por eso tengo a mi marido. Muchas gracias. Cuídate, cuídate, Brenda. Así me gusta que respete, ¿no? Fuera otra. Ay, pues cuando quieras, ¿no? A ver, ¿con quién vamos? Tania, Tania, la tres. Tania, la tres. Hoy nomás, qué ringtone de este güey. Es el ringtone de este brody. Es el ringtone. Tania, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Adelante, Tania. Qué bonito nombre, Tania, ¿no? Muy, muy bonito. Sí, muy bonito. Sí, me queda muy bien. No tengo, o sea, porque antes, Tania. ¿Y luego? Este, yo quiero decir que desde que te oigo, y mi papá me recomendó escucharte, yo tengo 22 años, y desde que te lo escucho, yo he aprendido tanto, yo era de esas malas mujeres, pero he cambiado, gracias al doy. ¿Qué decía aquel? Astutas, mujeres. Astutas. Sí. Como serpientes. Como serpientes, venimosas. Oye, gracias. Están hablando de que estás bien menso y así, no tienen cerebro, de verdad. No saben de lo que dicen. Oye, saludos al paso, Tania. No, de Juárez. Estoy de Juárez. Estás, tú vives en Juárez. No, yo vivo en Denver, pero tengo área del... Están hablando de que estás bien, ¿verdad? Están hablando de que estás bien.